de los niños, adolescentes y mujeres del Estado. Para ello, se han llevado a cabo cursos, pláticas y talleres sobre la explotación sexual, equidad de género, trata de personas y violencia contra las mujeres, buscando prevenir, detectar y atender estos problemas. Al respecto, la subdirectora de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia, Norma Salazar Rivera, destacó que con la campaña Corazón Azul Protege Mis Sueños de manera permanente se pretende alertar a la población con spots de radio, pero además con publicaciones en la página oficial del DIF y en sus diferentes plataformas.